La energía nuclear es la forma más potente de recurso energético, y esto tiene el inconveniente de que su manejo es muy difícil. En Francia, el 80% de la energía eléctrica proviene de plantas nucleares, en Estados Unidos el 20% y en México el 3.6%. Entre una de las virtudes de una nucleoeléctrica destaca el que son plantas de cero emisiones de gases o líquidos. Lo único que se ve salir de estas plantas es el vapor de agua generado en las torres de enfriamiento. También debemos mencionar que 7 gramos de uranio equivalen en términos de energía a una tonelada de carbón. Francia ha desarrollado tecnología nuclear que permite que el material alimentado al reactor se recircule el 96%, minimizando el residuo radioactivo, mismo que se confina de manera segura. El país europeo que tiene la tarifa más baja de electricidad es Francia. Algunos de los inconvenientes del uso de la energía nuclear son que los países que la utilicen pueden ser focos de ataques terroristas para robar el material nuclear que se emplea en la fabricación de bombas nucleares. Existe un potencial de que ocurran accidentes catastróficos. En los 50 años que han operado plantas nucleares alrededor del mundo, solo se han registrado tres accidentes mayores y solo uno de ellos tuvo consecuencias fatales. En el caso de Fukushima, el problema pudo haber sido menor, de no ser por la falla de las plantas auxiliares, que por cierto, estas funcionan con diésel, las cuales no operaron por malas, sino por un mal diseño del cuarto de máquinas. Hay una muy mala voluntad por parte de la población hacia el uso de la energía nuclear. Dado que son plantas extremadamente seguras, el costo de inversión es extremadamente alto. Existen demandas por la instalación y operación de plantas nucleares a lo largo del planeta. Los tiempos que se toman para permisos de instalación de plantas nucleares pueden ser muy largos. ¿Cómo es posible la energía nuclear? Todo material está compuesto de átomos y cada átomo tiene atrapada energía en su interior. El asunto es cómo obtener esa energía. Pues bien, el proceso llamado fisión nuclear lo que hace es que separa los núcleos de los átomos formando otros átomos más pequeños y desprendiendo mucha energía. No cualquier átomo puede procesar de forma práctica para producir energía. Pero hay elementos como el uranio-235 y sotopo del uranio-238 cuyo núcleo se puede dividir fácilmente. Uranio, extraído de minas y enriquecido, es puesto en el interior de tubos metálicos, de una aleación de circonio, o cilindros, y posteriormente, estos tubos, en contacto con agua, circulan para transportar energía que se utilizará en un ciclo ranking. Es decir, un ciclo de turbina, condensador, bomba e intercambiador de calor o caldera. La caldera funciona con agua que circula a través de un reactor. Dentro de los tubos del reactor lo que ocurre es que los átomos de uranio son bombardeados por neutrones. Y esto produce átomos más pequeños, energía y liberación de más neutrones, mismos que generan una reacción en cadena. Esta reacción en cadena es controlada, pero genera mucho calor para producir vapor a alta presión. Este vapor acciona a turbinas al ser expandido a menor presión, cediendo parte de la energía de presión y la energía sensible. El eje de la turbina se acopla a un generador que produce electricidad. No solo se utiliza el uranio como fuente de energía para plantas generadoras de potencia eléctrica, sino también para transportación militar, generando energía mecánica, siendo el caso más común la operación de los submarinos. Uno de los problemas de esta forma de energía es que genera desperdicios radioactivos. Y esto puede causar problemas ambientales si no hay un manejo apropiado. Sin embargo, países líderes en el uso de energía nuclear han encontrado la forma de recircular una muy alta proporción del material. Para que tengamos idea de la cantidad de material radioactivo a confinamiento, en Francia, por habitante, cada año produce 20 gramos de material, mismo que terminará en confinamiento. Cabe mencionar que se utiliza también en transportación, no solo en vehículos que se desplazan en el fondo del mar, pero en vehículos espaciales. El uranio podría ser la solución al problema del calentamiento global, con el único inconveniente de disposición o confinamiento apropiado de los residuos sólidos. Hasta este punto podemos concluir que el uranio es un potente recurso energético, pero habrá que aprender a manejarlo y administrarlo adecuadamente. Los problemas que se han registrado en la historia de accidentes nucleares siempre están relacionados con factores humanos y estos siempre pudieron haberse evitado de haber contado con otras formas de energía concertadas con la energía nuclear. Es decir, equipos auxiliares, confiables, expeditos y un plan de contingencia bien coordinado, garantizando el funcionamiento de la energía auxiliar en el momento adecuado, en la proporción adecuada y con la garantía de su suministro. Gracias por ver el video.